De México están prácticamente atados al destino de la economía de los Estados Unidos Yo diría que no, no ¿Cómo se encuentra la gente hermanito? Amigo, yo acá de verdad me estoy muriendo de frío muchachos Alexa, tiempo Alexa, Alexa Tiempo En este momento hay una temperatura de 14 grados Celsius con cielos nublados Alexa, stop 14 grados hermanos Ustedes están diciendo Pero ven y cabrón en México, ve esto Yo soy frío lento hermanos Amo el frío, pero soy frío lento No violento, frío lento Si esa palabra existe, no sé hermano Amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video del canal de A lo Mexicano El título llamado Españoles explotan porque México lo superó a nivel mundial En economía por su país Como siempre muchachos, link en la descripción Si pueden dejar un like y suscribirse de corazón hermano Me ayuda un montón y vamos con la reacción rápidamente muchachos Con todo el power A lo mexicano Amigos, hace poco pasé al supermercado a ver un tequila Estaba como a 18 dólares, estaba barato Sean bienvenidos a lo mexicano Es increíble México ya se colocó entre los 10 países más exportadores del mundo Superando a España, Brasil, Canadá y la poderosa Inglaterra Brasil, o sea A ver, si es que subiera a Brasil Yo diría que actualmente México es quien tiene la mejor economía en Latinoamérica Que yo sepa Y la prensa internacional ya está hablando de esto Sin duda México es un callabocas Muchos decían que en el gobierno de AMLO El dólar iba a subir Que iba a haber inflación Pero, ¿qué pasó? Pues pasó esto Hace tan solo un momento Se acaba de confirmar que la economía mexicana No solo superó el tamaño de la economía de Australia y Corea del Sur Sino que si sigue con este crecimiento Tan solo unos años Podría ser una de las 10 potencias económicas más grandes del mundo Brutal Sí, así como lo escuchas Según las proyecciones de PBI Aparte, sigue haciendo harto negocio con México El país de la economía mexicana se encuentra en el puesto número 12 mundial Y está tan solo un paso de superar la economía de Rusia Y solamente ya te estoy preguntando ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos años en México Para que su economía haya desplazado a países como España o Corea del Sur? Con un valor total de 593.12 millones de dólares en exportaciones México se posicionó como el noveno país más exportador del mundo De acuerdo con cifras de la OMC Organización Mundial del Comercio Entre 2022 y 2023 México subió 4 lugares en el ranking de países Que más exportan Colando Miren a China, hermano O sea, miren de verdad Lo de China es otro puto nivel, hermano Es otro puto nivel Todos son ellos peleando por la economía ¿Qué tal? Top 10 Esta posición es la más alta que México ha logrado Desde que se tienen registros Este avance se alinea con las cifras registradas a nivel nacional Las exportaciones mexicanas crecieron 26% durante 2023 En comparación anual Esta noticia también llegó hasta la misma prensa de España Donde elogian la economía mexicana Bueno, como ya dijimos, está muy arriba sobre España Es de no creerlo Ahora, Alfredo Coutino ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, México En estos momentos Ahora sí que lo veo en pantalla, Alfredo Como lo veis En Moody's La fortaleza de la economía Parece que hace a este país Mantener el pulso En una región tan atomizada Como pudiera ser la americana Con Estados Unidos mirando hacia arriba Pero si miramos hacia el sur Con esos gigantes Como Brasil o Argentina Claro México ha sido desde hace muchos años Un socio comercial del mercado norteamericano No solamente de los Estados Unidos ¿Verdad? Este reforzamiento se dio básicamente Con la firma e implementación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte En el 2004 Perdón, 1994 Estados Unidos, Canadá y México Y a raíz de ese acuerdo Pues el comercio de México Con estos dos socios comerciales Pues despegó Tuvo una expansión Amigo, yo tengo una curiosidad Que voy a investigar ¿Cuánta está la diferencia De México con Brasil? Tipo, en tema de la economía y exportaciones Me trae mucha curiosidad, hermano Porque yo siempre he dicho Que México actualmente Es el que tiene la mejor economía De Latinoamérica Superando obviamente a cualquier otro país acá Extraordinario Yo sé que ese es por mucha De tal forma que Más del 80% De los productos exportados de México Los compra el mercado estadounidense Y el 20% México Lo canaliza Hacia el resto de ¿Tienes guagua? Amigo Ay, no Ojalá que todavía no Más adelante sí Pero ahora no Amigo Un mini Benji Que ahora se anda conmigo ¿Quieres comentar yo? Amigo, si le guste Yo reaccioné a un video Que se llama ¿Cómo era México? Antes de AMLO En el comentario Quiero ver ese video Me encantaría verlo Me encantaría De tal manera que los lazos Con América del Norte Son mucho más fuertes Y determinantes Para la economía mexicana Que esos lazos Con el resto De América Latina En ese sentido Lo que pasa En los Estados Unidos Creo Se replica Se reproduce En la economía mexicana Tanto para bien Como para mal Si la economía De los Estados Unidos Avanza O se expande A la economía mexicana Le va muy bien Pero actualmente Creo que la economía De Estados Unidos Está un poquito estancada Si no digo Se está como estancando Pero aún así Sigue peleando con China A ver quién va a ser La mejor economía mundial Pero si la economía De los Estados Unidos Se cae Pues prácticamente La economía de México Se hunde ¿Verdad? Entonces los lazos Económicos Yo realmente No creo que sea tan así hermano Si es que O sea Sé que igualmente Hay mucho comercio Entre Estados Unidos Con México Pero Lo dicho Si es que China Igualmente Empieza a hacer Estos negocios Con México No sé hermano Siento igual Siento que la economía mexicana Se podría mantener De México Están Prácticamente atados Al destino De la economía De los Estados Unidos Yo diría que no No Estados Unidos Como ese principal Socio Pero también Alfredo Es importante El papel de China Si no Tengo mal Mal entrenador Efectivamente Efectivamente O sea que está hablando Este tipo hermano Que está hablando Este tipo México ya Es China hermano Que lidera el ranking De las mayores Importaciones con 3,4 billones Le sigue Estados Unidos Le sigue Alemania Pero China Es un socio comercial De primer orden Para Ciudad de México Te topo que hablo ¿Muchas en chines? Bueno si China Ahora sí Ahora sí Hijo de puta No mentira Dado su comercio Con México Tradicionalmente México no tenía Relaciones comerciales Importantes con China Esto ha sucedido Básicamente En los últimos 7, 8 años Y particularmente A partir de la llegada De Donald Trump A la presidencia De los Estados Unidos En el 2017 Que fue cuando Con todo respeto Siento que este Que este tipo Que habla Que no Si siento Que está como En un mundo Perdido hermano Que está De verdad que En un mundo Perdido El chico que habla Hermano Estados Unidos Implementó La política De regresar Los trabajos Que se habían Ido De los Estados Unidos Hacia los Estados Unidos Y ahí empezó La política Más agresiva Una política Tarifaria Mucho más agresiva De los Estados Unidos Particularmente Contra China Entonces México No tenía Mucho comercio Con China Sin embargo A raíz De esa Agresividad En los impuestos Y tarifas Implementados Por Estados Unidos A las importaciones Provenientes de China Una manera Que encontró China De poder darle vuelta Eso sí Eso es verdad Digamos que está Que ahora está exportando Hacia México Y luego de México Para Estados Unidos Es un buen punto El problema Con los Estados Unidos Fue diversificar Sus mercados Y ahí es donde Aparece México De tal manera Que cuando vemos Las importaciones Mexicanas Procedentes de China Empezaron prácticamente A crecer Desde el 2007 De tal manera Que han tenido Una expansión Muy importante Sin embargo China solamente Representa Un 15% De las importaciones Totales mexicanas Esto sí ha tomado Relevancia China En el mercado Mexicano Por supuesto Tiene una relevancia También importante En el mercado De los Estados Unidos Pero sorpresa México ha desplazado Ya a China Como el principal Proveedor De productos Exportados Al mercado De los Estados Unidos Hasta el 2022 China era el principal Productor Y exportador De materiales Y de productos A los Estados Unidos Sin embargo Desde el principio De 2023 Es decir A principios Del año pasado México desplazó A China Del primer lugar Empujándolo Al segundo lugar Y más recientemente El segundo lugar Lo ha tomado Canadá De tal manera Que tenemos A México Canadá Y China Como los principales Socios comerciales De los Estados Unidos Muy bien He llegado a leer Que He llegado a leer Alfredo Que China Que China No perdón Que México Es la puerta trasera De China Para acceder Al mercado Estadounidense Eso es verdad Bueno No sabemos Todavía Nosotros estamos Trabajando En una investigación Al respecto Un argumento Yo realmente La gente que dice eso Igualmente es como Esta gente envidiosa Bueno Lo he dicho Esta gente envidiosa Amigo De que Como ven que México De verdad está teniendo Mayor Exportación Importaciones Lo he hecho Para México Esa gente envidiosa Bueno La gente envidiosa La gente que Está picada Que posiblemente Vayamos a publicar En las próximas semanas Ahí México ocupa El lugar 20 A nivel mundial Por el número De personas que trabajan En el sector agropecuario Y pesquero Donde India 206 millones Y China 184 millones Tienen el mayor contingente De ocupados México ocupa El 10 en un lugar En producción mundial De alimentos 12 de griegas En producción mundial De cultivos agrícolas 10 de griegas En producción mundial De ganadería primaria 17 de griegas En producción mundial Pesquera Acuícola Principales productos Agroalimentarios Exportados 2022 Millones de dólares El 72.1% De El total de divisas Por las ventas Al exterior De productos agroalimentarios De México Corresponden A los principales Por su valor comercial Cerveza 6.083 millones De dólares La Sol La Ramana Amigo Yo de verdad Soy demasiado fan De la Corona Y de la Sol De verdad Que es una cerveza Que desde que la consumo Hermano Que no he podido cambiar Antes yo consumía Cervezas chilenas Como Cristal Que era chilena Pero desde que probé Digamos que la Sol Y la Corona Que son más caras Pero la calidad Increíble Yo soy más fan De la Corona Aunque la Sol Es un poquito más barata Pero Fan de la Corona Tipo Corona ha sido así Y más con michelada Tipo Una preciosidad Amigo Lo dicho En este video del día de hoy Este último año Se ha hablado mucho De la economía mexicana También en este canal También me ha interesado mucho Porque Este año pasado Este último año también Empecé a Bueno estoy estudiando Vale Y en una de mis asignaturas Tenía mucha economía Entonces también Por lo menos supe Aprender Y estudiar un poquito más De economía Entender un poquito más de esto Entonces por lo menos Se puede traer videos Entenderlos Y que todos acá Estemos felices Relacionando a este contenido Le he dicho México A estos últimos años Ha crecido Increíblemente En la economía Superando Le he dicho Ahora España Tipo Es algo brutal Una bestialidad Y nada Bien por México Hermano Yo sé que Queda mucho todavía Más por adelante Que la va a seguir rompiendo Amigos como siempre Link en la hermosa descripción Y nos vemos el día de mañana Con oración Tengan una hermosa noche Y un hermoso fin de semana Hasta luego gente Chau